Hola amigos, les habla su amiga Lupito Echoa. En esta ocasión les traigo una rica salsa o chile de molcajete para carne asada o costillita asada. ¿Quieren ver como la hago? Síganme viendo. Para nuestro chile de molcajete vamos a necesitar tomates, tomates verde, un chile güerito, dos chiles habaneros, dos chiles jalapeños, cuatro chiles de árbol y vamos a necesitar cilantro, dos ajos grandes, cebolla y sal de grano. Eso es todo para nuestro chile de molcajete. Aquí miren, estamos cortando los chiles habaneros para hacer una salsa bien orgánicos de aquí de la casa, aquí sembramos. Ahí vamos a hacer una salsa de habaneros. Miren, acá tenemos de otros chiles rojos y verdes. Acá tenemos otra planta, aquí está otra planta de chiles, aquí hay otra y estamos cosechando los chiles bien orgánicos, habaneros. Miren aquí los que van. Y ahorita vamos a cortar más para hacer nuestra salsa de molcajete. Aquí tengo un comal caliente, lo que voy a hacer, vamos a empezar a poner aquí nuestros chiles para asarlos, los chiles habaneros también, los chiles secos. Vamos a poner los tomates, son 22 tomates porque mi molcajete está grande y le estoy poniendo dos habaneros. Pero si ustedes gustan, pueden hacer una cantidad muy pequeña, más pequeña. También vamos a poner los dos ajos. En un ajo grande venía este pegado, este pequeñito, ahí se lo voy a poner. Pueden hacer una cantidad más pequeña, yo pues mi familia es grande, pero también la guardo en el refrigerador en un botecito de vidrio. De aquí vamos a estar cuidando que se nos estén asando todos los ajos, los chiles. Aquí miren, ya los estamos volteando porque ya se están asando por un lado, así vamos a estar a la vuelta y vuelta. Esta salsa queda riquísima, así asados, que como si los hiciéramos cocidos queda riquísimo. Bueno, es mejor hacerlos así asados el sabor que cocidos. Están muy ricos así. Aquí vamos a sacar estos que ya estuvieron, como están delgaditos, estos están prontos. Los chiles de árbol, pero están frescos, no están secos. De ahí de las plantas les voy a dejar, cuando cortamos los de habanero y los chiles, estos rojitos, ahí les voy a dejar un pedacito de que uno los puede plantar en su casa. Así vamos a estar dándole vuelta, vamos a estarlos cuidando y vamos a ir sacando los que ya se estén asados bien. Aquí miren, ya sacamos los ajos y los chiles, pues ya unos tomates ya están, los vamos a empezar a sacar, porque si los dejamos demasiado, pues se nos van a despedazar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacarlos. Los chiles habaneros también ya están, los habaneros también ya los vamos a sacar. Este le falta un poquito. Lo vamos a dejar, vamos a ir sacando los que ya están. Y ahorita les voy a mostrar, ahorita que termine de sacarlos todos, les voy a mostrar cómo. Miren, aquí ya estuvieron todos, ya los vamos a sacar ahorita. Ya los estamos sacando todos para machucarlos ahorita en el molcajete. Se me está haciendo agua a la boca con esta salsa y estamos asando unas costillitas. Las vamos a acompañar con unas costillitas de puerco. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a picar el cilantro y la cebolla. Aquí ya terminamos de picarlo, el cilantro y la cebolla. Aquí ya tenemos el ajo y lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito de sal. Le vamos a poner sal y vamos a empezar a machucar o a triturar. Primero el ajo. Ya que trituramos el ajo, le vamos a poner los dos habaneros y los chiles, chile de árbol. Y hacemos lo mismo, empezar a triturar. Ya que trituramos los otros chiles, le vamos a poner los chiles, los otros, el puerito y chile de jalapeño. Y empezamos a triturar. Una vez que ya machucamos todos los chiles, ya que tratamos de molernos bien, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a empezar a agregar los tomates. Aquí le vamos a agregar ya los tomates y vamos a ir machucando y agregándole más. Aquí ya estamos terminando. Nos faltan los cuatro tomates. Y ya nada más machucar y queda lista nuestra salsa. Aquí ya terminamos. Bien machucado nuestra salsa. Bueno, en el molcajete siempre queda medio martajado. Es el sabor que le da así asadito y martajadito. Y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar cebolla. Aquí le estamos agregando cebolla y cilantro a nuestra salsa. Vamos a revolverla un poco. Rica salsa. Ya nomás le vamos a poner un poquito aquí de cebolla y cilantro. Y así es como queda, miren. Y ya de ahí lo ponemos en la mesa. Espero que se les antoje y que lo preparen. Miren, el chile de molcajete lo vamos a acompañar con estas cospillitas. Y ahorita vamos a poner unas carnitas asadas. Y es con lo que lo vamos a acompañar. Bueno, aquí le vamos a dar el punto bueno a la salsita o chile de molcajete. Miren, ahí le puse a carne asada. Porque pues las costillas tienen hueso y preferí así hacerme un taquito. Vamos a darle el punto bueno. Muy, muy rica. Aquí se le ve el tomatito. Bueno, está picocita un poquito. Para nosotros está bien. Si les gusta menos, le ponen un habanero nada más. Está muy rica esta salsa para las costillas. Carne asada. Nosotros la usamos para muchas comidas. Está riquísima y más si la hacemos en el molcajete. También si no tienen molcajete, la pueden hacer en la licuadora martajado. Que no quede bien molido. Y queda riquísima. Espero que les haya gustado. Y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerla. Nos vemos en el próximo video. Así fue como quedó nuestra salsa o chile de molcajete. Espero que les haya gustado. Que se lo preparen a su familia. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse, compartan. Y gracias, gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!